Gracias por ser la luz, gracias a la nación y a nuestras niñas. Va trotando con mi cuatrito, voy cantando a mi burrito, va trotando. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Si me ve, si me ve, voy camino de Belén. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciándome. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciándome. Ya se fue la Navidad, la familia alegre está, va llegando a Nochebuena en la paz del santo hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del santo hogar. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciándome. ¡Cascabel, cascabel, 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 con sus notas de alegría va anunciándome. ¡Cascabel, cascabel, 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 badas, campeanos de alegría va anunciándome. Y la mató de Alive twitter está, celebrando noche de alegría va anunciándome. Que nueva me trae, Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Caminando, medianoche, donde caminas, pastor, le llevo al ritmo que nace como a Dios mi corazón. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me trae. ¡Gracias!